Yo os traigo cita espectacular, vamos a verla. A ver, a ver, Daniela. Buenas. Intuyo, porque con tanta cinta. A mí me cuesta mucho enamorarme, porque soy muy selectiva. Selectiva. Y en cuanto no me gusta. 19 años dice selectiva, como si estuviera aquí 38 y experiencia para dar y regalar, ¿sabes? Soy yo selectiva. Algo, pues mal. Ya le hago la cruz y no. La cruz. Guillermo te presenta, Daniela. Buenas. Guillermo, os acerco, ¿eh? Me da a mí que he demasiado barco para tan poco capitán, ¿eh? Para que podéis estar juntitos. Muchas gracias. Lo digo todo ahí. No me ha gustado. No me gusta nada. Porque yo me lo esperaba de otra manera. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, sin ofender, pero es que... Chicos. Se nota la diferencia, ¿no? ¿Tú? ¿Cómo estamos? No importa decirlo. Mi chico ideal respecto a Guillermo sería totalmente el contrario. Porque, pues eso, me gustan más atractivos, me gustan más que tengan cuerpo. No musculado así, cruasal, pero que tengan más cuerpo. Cuerpo. ¿Y qué me cuentas? Bueno, tengo 20 años. ¿Tú cuántos tienes? Pobrecito, 20 y ya con tan poco pelo. Ahí, joder, pobrecito mío. Yo, 19. 19. Y me ha dicho que tiene 20, pero me parece que tiene 40. ¿Y tú qué haces? ¿Cómo? Joder, la otra. A ver, 20, 30, perdón, 40, pero 30 sí, hombre. ¿Qué estudias? Yo estoy a la competencia aquí en Madrid y estoy estudiando un grado de información y documentación. Yo estudio psicología también en Madrid. Ah, eso te iba a decir. Digo, también eres de aquí, ¿no? Vale, vale, guay, guay. Daniela físicamente es guapa, se cuida bien y yo creo que podremos llegar a algo más y eso. Este va muy flipado, ¿no? ¿Tú te crees que te vas a ir con Daniela? Buah, chaval, no te queda nada. Uy, qué interesante se va a poner. Porque a ella no le va, ¿eh? Ya él sí. Buah, es que no cuadra, ¿eh? Vamos a ver estos dos. A ver, a ver. No hay química porque de primero te tiene que entrar el físico para que digas, me gusta. Y a mí, Guillermo, por los ojos no me ha entrado ni de lejos. Ni de lejos, ¿eh? Poniendo pullitas. Ni de lejos, chicos. Como si... Madre mía. Pero tú naciste también aquí, en Madrid. Sí, sí. Nací en Madrid. A ver, tampoco es aquí una Kardashian como para decir, ¿sabes? Pero bueno, puedo entender que no le guste. Es normal. Yo nací en Málaga, pero vivo en Madrid toda la vida. ¿Y eso? Porque antes mis padres trabajaban en Málaga. Se destinaban el trabajo a Madrid y ya siempre he vivido en Madrid. Yo no tengo acento. Tengo familia andaluza, tengo familia de... Es de Málaga y no tiene acento de andalu. Pisa, pero venga, sácatelo. Al menos invéntatelo como yo, ¿sabes? Galicia. Joder. De Valencia. Qué disperso, macho. Sí, ya tenemos familia de todos lados. Luego eso está bien en verano. Porque en verano me puedo ir a sus casas. Y una tiene en Valencia. Y que no es que digas que son de almacete. Claro. O sea, que tiene playa, ¿no? Claro, tengo playa, que es lo importante. Esa es. Le habla como si fuera un amigo, tío. No se me ha dado cuenta. Yo de esas cosas me doy cuenta. Le está hablando como si fuera su colega, tío. La otra. No sé si se entera, pero... Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes casa en todos los sitios? En todos lados. Bueno, tengo la de Madrid, la de Escorial. Y luego la de Kai. Tiene una en Cádiz, que sí, otra no sé dónde. Digo, por eso sí que... Sí que interesaría otra cita. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Materialista? ¿Falsa? ¿Otra chupa... ¿Chupa billetes? ¿Ah, no? Pero bueno, tía, con 19 años ya pensarás, sí. Mente de tibulón. Esta chica va a llegar lejos, chicos. Pero robando el dinero de los demás, claro. Así como perfecta... ¿Cómo sería? Mi persona ideal. Que sea divertido, por supuesto. Precisamente él no es. O sea, me parece fundamental. Y buena gente. Buena gente. Buena gente. Yo que sí, en plan... Y que sea... De que puedes salir de fiesta con él. Y que también puedes quedarte viendo una peli, ¿sabes? Sí. También que llegó esa... Fiesta y ver una peli. Oh, qué interesante, la verdad. Uh, me ha sorprendido mucho. He salido con mi puro niñato. Ah, yo, bueno. Acá a lo mejor me ha dejado traumitas. La persona ideal para Daniela se asemeja a lo que yo... A lo que yo soy, más o menos. Madre mía, Guille. Sí. Si tú vieras el programa y lo que ha dicho al principio, hazme caso que de esa silla saltarías. Se acerca bastante. Yo sé, muchísimo. ¿Y te gustan así las chicas dulces y tal? O más con carácter. Porque yo realmente, aunque parezco muy fina y tal, luego soy una camionera. ¿Una camionera? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Una camionera? Sí, no te crees ni tú. Con las uñas súper arregladas, el anillo, tal. No sé yo, ¿eh? Chavs. Pero bueno, así como gato. A mí me gustan más camioneras. Creo que de hecho el camionera, como no le gusta, para ver si lo asusta, lo espanta. Pero va ahí y dice este ahora. Me gustan las camioneras. No lo va a espantar, ¿no? Porque a mí que sean finas y que sean así como gurusquitas, pues no me gustan. Me gusta un poco más la juerga. La juerga. Y de hobbies que te gustan, aparte de la fiesta. ¿La fiesta se puede considerar un hobby? ¿En serio? ¿De verdad? Es que es mi hobby principal. Tu hobby principal es salir de fiesta. Pero la fiesta, ir de fiesta, ¿es un hobby? No es un hobby. Al menos para mí. No sé, de mi punto de vista. ¿Te gusta bailar de fiesta, tal? ¿O es el típico de paradillo, tal? Paradillo. Yo estoy de fiesta, me revoluciono. Sí. Si, ¿no? Eres otra persona. El ciento de uno de los alma de la fiesta, ya lo sé. El alma. Ahí va, chicos. Creo que no, ¿eh? Creo que no es el alma de la fiesta, ¿eh? Me da que no, chicos. Gracias. Uy, tiene muy buena... Me da que no tiene pinta de alma de la fiesta. Lo siento mucho, pero no huele a eso, amigos. ¿Te pinta esto, eh? Sí, sí, sí. Os ha dado que componer esto, ¿eh? Uy, qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Me gusta mucho más la comida que Guillermo. Las cosas como son. Joder, pero... Pero ¿por qué soltáis esto? No seáis malas personas, hombre. Que luego... Vete el programa otra vez y se ponen a llorar. Está más buena la comida que Guillermo. Joder. 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 Que... Es que esto lo... Es que no sé, tío. Yo voy a la cita. Soy Guillermo. Y luego vuelvo a ver el programa. Y oigo todo esto, digo... Trago saliva, ¿sabes? En plan... Vaya. Parejitas, atención. Ha llegado el verano. Que viene DJ Keiko. DJ Keiko. El puta lea quedó en DJ Keiko. Pero venga. ¿Tienen que bailar? Mira, mira. ¿Pero cómo baila? Si parece un mono baila... A ver, yo bailo fatal. Pero es que, tío. Una cosa es bailar mal. Otra cosa es bailar muy mal. Mira, mira. Hace así. Oh, tío. Faltar, tío. Le falta algo que no. Te cobran ahí de la cintura. Dame un poquito de... Venga. Mira cómo baila. Como un abuelo, tío. Es la polla. Se puede beber. Sí, bebe, bebe. Bebe, bebe. Porque lo necesitas, amigo. A ver si te sube el alcohol. Qué bueno, tío. Esto, Guillermo. Míralo. Parado. El alma de la fiesta ahí. El alma de la fiesta. Muy bien el DJ. El DJ al mismo lo ha hecho bien. Y el otro ahí. Como si fuera este un circo romano, ¿sabes? En vez de aplaudir. El león le ha arrancado una pierna. ¿Eres este DJ? Sí, sí, sí. Dame que ir de fiesta. No, por favor. Ay, no sé qué decir. No sueltes esas barbaridades, amigo. Ya con la música te has activado, ¿no? Con la fiesta. Cosas que pasan. Venga. Pues mira, no querías Chupito. La sala del amor, chicos. Chupito. Yo Viquito en la primera no voy a dar. Pues yo, hombre, si me hubiera dado el pico tampoco le hubiera dicho que no porque tampoco le iba a rechazar si ya quería dar. Dos gilipollas. Guillermo no es tonto. Vale, Guillermo está ahí y llega. Vale. Primero pues que me lo dé. Tampoco me hubiera importado. Ya, ya lo. El Chupito. Yo me veo como muy tira pa'lante, con mucho carácter y a Guillermo le veo muy... Paradito. ¿Cómo decirlo? Manipulable. Un trozo de pan. Una chica lo que quiere es que tenga un carácter. Venga, venga, eh, grandullón, eh. Que le diga, ven aquí, zorro, este buierro. Ser malo. Madre mía. Como amigos, sí, pero para otra cosa, no. Pobre Guillermo. Hola, ¿qué tal? Qué tal la cita, ¿bien? Bien, ha estado bien. Bueno, me alegro. ¿A ti te ha gustado la cita? Sí, ha estado bien. Ha estado divertida. Más cara que avisa esta que me lleves. No sé, tío. Guillermo, ¿tú tendrías una segunda cita con Daniela? Pues yo sí tendría una segunda cita con Daniela. Hombre, claro. Para conocerla un poco más. O sea, no sé qué va a pasar en el futuro, pero para conocerla un poco más, pues sí tendrías una cita. Básicamente. Daniela, ¿tú tendrías una segunda cita con Guillermo? Que viene, que viene, que viene, que viene, chicos. Pues yo no tendré una segunda cita con Guillermo porque no eres mi prototipo, pero eso no quita que me pareces una buenísima persona y me has dado una impresión muy agradable y muy simpático. Ha quedado muy bien, ¿eh? Eso, eso lo tenemos todos claro. Ha quedado chapo. Vale. Me ha parecido muy buena persona. Y nada, que te vaya muy bien. Eso es lo mejor. Igualmente, chao. Bueno, Guillermo, una mano para adelante y otra para atrás. Venga, a tapas por culo.